As-salamu alaikum, hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bueno por fin, por fin, por fin ya os traigo el sorteo Mi primer sorteo y me hace muchísima ilusión, yo creo que me hace más ilusión a mí que a vosotras A vosotras, a todos y bueno de verdad que me encantaría que participéis todos y todas Y de verdad que os va a encantar el sorteo, ahora os lo voy a decir Y como es mi primer sorteo pues me hace muchísima ilusión, lo he estado pensando mucho Y al final lo vamos a hacer aquí en Youtube, ¿vale? Así para que participéis todos y todas y bueno Y como en el vídeo anterior pues os dije que me dejarais si queríais tarjeta o tarjeta de regalo o agenda Pues la mayoría ha sido tarjeta de regalo, o veis aquí ha sido mayoría Aunque también muchísimas me han pedido que sorteo una agenda como la que tengo yo Pero bueno, por el momento vamos a hacer la tarjeta de regalo Y en el siguiente sorteo que voy a hacer por Instagram va a ser una agenda Creo que como a muchísimas os ha gustado la agenda Pues cuando lleguemos a 5.000 en Instagram Sortearemos una agenda o lo que os guste más a vosotras, ¿vale? Y bueno pues, pero en ese caso me tenéis que seguir en Instagram que es importante Vale, pues os voy a decir las normas del sorteo, ¿vale? Las apunté aquí para no confundirme y para no olvidar nada Y luego va a haber pues líos Vale, pues lo primero tenéis que estar suscritos al canal, a mi canal, ¿vale? En el vídeo ponéis suscribirse, tenéis que suscribiros ahí Y luego darle a la campanita para que os avisen los vídeos Y no perdáis ningún vídeo mío Si queréis que os lleguen las notificaciones de los vídeos Pues activarla Y lo segundo, dar me gusta a este vídeo, ¿vale? Tienes que cumplir las normas Si no, no traes en el sorteo, ¿vale? Aunque pongáis me gusta al vídeo Y ya está, pero hay que cumplir las normas Porque yo cuando elija lo que es el ganador Que tengo un programa para elegirlo Pero luego tengo que ver esa persona Si cumple todas las normas Si las cumple todas Pues va a ser el ganador Si veo que no las ha cumplido Pues se cambiará por otra persona, ¿vale? Así que ese es un dato importante Y luego también compartir este vídeo Este del sorteo, el de ahora mismo Compartirlo en vuestras redes sociales En Facebook, Instagram, en Whatsapp O en algún grupo que tengáis Que, bueno Compartir el vídeo para que llegue a más personas Y que puedan participar todos Y también pues dejarme un comentario En este vídeo Que ponga participo Y también me gustaría que me pongáis De dónde participáis Del país donde estáis Por ejemplo, participo Desde Francia participo Desde Alemania Desde México Desde Argentina O sea, que pongáis con la palabra Participo Con el nombre de vuestro país, ¿vale? Si queréis Bueno, pues si tenéis más cuentas Tendréis más posibilidad de ganar Podéis participar Dejando un comentario De cada cuenta Pero tenéis que estar suscritos, ¿vale? Con cada cuenta tenéis que estar suscritos O por ejemplo Tienes la cuenta de tu padre De tu madre De tu hermano De tu primo De quien quieras Así para aumentar Las posibilidades de ganar Pues eso Pero dejar un comentario De cada cuenta, ¿vale? Por ejemplo Yo tengo tres cuentas Creo O cinco Pues por eso No hay problema De que participéis Que sea, es la misma persona Y podéis participar De todas esas cuentas O puedes invitar A quien quieras A tu prima A tus amigas A quien quieras A participar en el sorteo Y también Pues si lo ganáis Pues lo podéis repartir Entre todas Porque viene de parte de ti Y ya está Pues esto Estas son las Y el sorteo Va a ser 50 euros En tarjeta regalo ¿Vale? Tarjeta regalo De la tienda Que a vosotros os guste Si os guste De vuestra tienda favorita Por ejemplo Que queréis de Primark Os mandaré una tarjeta regalo De Primark Si la queréis de Zara Ay Dios Perdón Estoy con alergia estos días Que madre mía Vale Pues si la queréis de Zara De Mango De Primark O la queréis repartida Por ejemplo 20 euros de Primark 30 euros de Zara Pues ahí también se puede hacer Cuando ya tenga el ganador Pues eso lo hablaremos O si no queréis nada Pues yo os lo puedo mandar En dinero O sea Por ejemplo Si por ejemplo El sorteo le toca A alguna persona Que no es de aquí De España Ni de Europa O que no tiene Las mismas tiendas Que nosotros Pues se puede mandar En dinero ¿Vale? Así que eso es importante Por eso os digo Que participéis Todo el mundo El sorteo es para Todo el mundo ¿Vale? Y pues eso Si no os interesa La tarjeta de regalo De alguna tienda Pues se puede hablar Y por algún motivo En especial Que no tengáis Alguna tienda De estas al lado O bebéis en algún sitio Que no hay Que no tenéis Por ejemplo Estas tiendas Como Zara Premar Premor Mango Y eso Pues os lo puedo mandar En dinero ¿Vale? Todo es como os venga bien A vosotras Y a vosotras Y ya está Pues Eso es todo Y a ver ¿Qué más? Ganador Lo vamos a saber El Vamos a contar Hoy es domingo Creo que vais a subir Este vídeo O domingo O lunes Si puedo Y desde que subo Este vídeo Vamos a contar Dos semanas ¿Vale? Por ejemplo Se lo subo Este domingo Pues hoy domingo El ganador Lo vamos a saber El día 11 Que va a ser Que es un domingo También Pues contamos Dos semanas ¿Vale? Del día que vais a ver Este vídeo Contar dos semanas Y ya ahí Pues vamos a saber El ganador O la ganadora Y bueno Pues eso es todo Espero que Participéis Todos y todas Y importante también Que cumpléis las normas ¿Vale? Porque si no las cumpléis No vale la participación Y esta pues Os deseo mucha suerte A todos Y a los que no los haya tocado Pues Será en la siguiente Porque más adelante En charla Va a haber más sorteos Cuanto más crezcamos Más sorteos va a haber Y ya está Pues esto es todo Os mando Muchos besos Mucha Suerte A todos Y hasta otro vídeo En charla Y a los llama Bye bye Chau 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 Chau